Me pongo las hate max, mi vaquero pulla en bed Camino de chicos con peso y una gore a LNP Salgo pa' vivir la vida, ven a vivirla conmigo No percibo al enemigo, solo a Roma 1 million Porque la vida es una y en vivirla soy experto Me olvido de los problemas, no hace falta ser perfecto Cesar Biggie Rapper de la nueva escuela Haciendo todas esas cosas que no arre cuando me muera Llámame loco, sí, llámame como quieras Yo vivo como MC, contra viento y marea Lucho por ser feliz, no para que lo seas Me lasura a toda la gente que me rodea La música no me puede hacer ganar el pan Pero ya me ha hecho beber botellas de champán ¿De qué vale morir sin haber vivido? ¿De qué vale vivir si tu vida no tiene sentido? No sabes cuáles serán tus últimas palabras Al final siempre te vas y no te llevas nada Vive tu vida, tus fantasías Sonríe y sé feliz hasta el último día Vive el amor, al máximo Abre tu gloria, que vuela el sol No estoy al máximo, negrata yo sí soy el máximo Fluyen nuevos colabos, cambiamos lo clásico Ahora cantamos como dales Lenguajes enfocados, manteniendo nuestro level Inspiración apartada de locos Preparación para poder cantar en vivo I got no time para discutir con los fakers No es que paso de llamarme devil Broccoli, you wanna feel like me? No hago sacrificios, talento desperta a mí Apelo justice, dejar a cada en su escala Cesar Biggie, Biggie, Merra, pero de altura No sabes cuáles serán tus últimas palabras Al final siempre te vas y no te llevas nada Vive tu vida, tus fantasías Sonríe y sé feliz hasta el último día Vive el amor, al máximo Abre tu gloria, que vuela el sol No sabes cuáles serán tus últimas palabras No sabes cuáles serán tus últimas palabras Al final siempre te vas y no te llevas nada Vive tu vida, tus fantasías Sonríe y sé feliz hasta el último día Vive el amor, al máximo Abre tu don, que vuela el sol Vuela el sol